¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos sobre la inflación. Los alimentos subieron 154%. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La inflación resulta un problema central para la administración actual, sobre todo en el rubro de los alimentos. Desde que asumió Alberto Fernández, ese segmento acumuló una suba de 154.34%. En contextos de bajo crecimiento económico e informalidad elevada y creciente, un enorme universo no tiene la capacidad de remarcar sus propios ingresos a ese ritmo y la situación social se descompone. Con el nuevo programa, con el Fondo Monetario Internacional, de ser aprobado en el Congreso se buscará enfrentar ese flagelo desde varios frentes. El contexto internacional, con la suba de los precios a nivel mundial de las commodities desde la salida de la pandemia, desafíos logísticos de todo tipo y ahora la crisis que generó la invasión rusa en Ucrania, no ayudan a bajar las expectativas, muy por el contrario. Desde Comercio Interior reconocieron, por ejemplo, que el acuerdo firmado hace menos de un mes con panaderos y molineros para acordar el precio del pan ya se está resquebrajando. Como desde hace varios meses el rubro de frutas y verduras, encabezó las subas con un alza promedio del 10,37%, seguidos por los productos de almacén que se incrementaron 9,66%, mientras que las carnes hicieron lo propio en promedio, 9,7%. Para enfrentar esa situación el gobierno viene implementando medidas de congelamiento o controles en precios, y a partir de 2022 se puso en marcha el programa Más Precios Cuidados. Este vino a reemplazar el congelamiento que había impuesto la Secretaría de Comercio Interior en octubre pasado. La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento, dijo Alberto Fernández en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso el 1 de marzo pasado. Mientras tanto, las principales consultoras y bancos del país estimaron que la inflación ascendió en febrero al 3,9%, un valor similar al de enero, según el último relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, la encuesta se hizo antes de la invasión de las tropas rusas. Además, los analistas estimaron que la inflación llegará al 55% fin de año, muy por encima del máximo del 48% previsto en el memorándum elevado al Congreso. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.